Esta canción no sería igual en otra voz. Considerada la cantante y bailarina más linda y talentosa que haya dado el planeta. Un icono de la televisión y la música que siempre dijo lo que pensaba con sus canciones. Ella es la inspiración de Madonna y Lady Gaga. Esta es la línea de tiempo de Rafaela Carrara. No ganó la lotería, pero es como si lo hubiera hecho. Una simple combinación de números, 303-456, abrió las puertas de América Latina en épocas de teléfonos públicos y militares prohibiendo la subversiva frase Para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Rafaela María Roberta Peloni nació en junio de 1943 en la coqueta Bolonia, la ciudad italiana con más kilómetros de ingreso del mundo. Un año bajo las bombas de la Segunda Guerra Mundial, en el que también nacieron Nick Jaggers, George Harrison, Roger Waters, sabe que tuvo algo de rockstar, siendo chica popstar. Aquello de Carrara fue una idea del director guionista Dante Guardamanga, quien le sugirió quedarse con el nombre de Rafaela, que le recordaba al genial pintor del Renacimiento Rafael y combinarlo con el apellido de otro gran artista italiano, Carlo Carrara. Antes de ser famosa, su nombre ya estaba ligado al arte. Y cómo no, si la italiana quería ser coreógrafa y no cantante. Entonces, a mí me gustaba bailar porque quería ser coreógrafa, ocuparme de ballet clásico, ocuparme de un gran número de bailarines. Llegó a ser el centro de Italia y a la vez motor de la gran grieta italiana. Despertó la ira del Vaticano por mostrar el ombligo como quien muestra orgulloso su lunar. Su palabra preferida sigue siendo la misma, libertad, un acento profundo en la A, como Carrara. Gente que no entendía que la vida es una vida cuando tiene libertad. Esto es la palabra que yo sigo teniendo muy presente en mi vida. 1952. Rafaela nació en el seno de una familia de clase media. Su padre era dueño de un bar y su madre, ama de casa. Estudió en el Colegio Español de Boloña, una institución sofisticada comandada por estrictas monjas. Su sueño inicial era ser coreógrafa, pero no hubo demasiado tiempo para pensar en vocaciones. A los nueve ya había debutado en el cine con Tormento del Pasarato. Y lo demás fue como el tejido del crochet del destino. ¿Cómo está la pena? ¿Me lo compré, papá? Tengo una otra volta, oye, me llamo. Te preguntarás cómo llegó a debutar en el cine. Pues resulta que viajó con su madre a Roma y por cosas de la vida, a través de un amigo de su familia, un director le eligió por su simpatía para interpretar el pequeño papel. Desde ese entonces, compaginó los estudios de la danza y la actuación en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Estaban haciendo la diva Rafaela. Sí, esa que Lady Gaga y Madonna tomaron como referente. Fui a ver al Papa a Roma. Encontré a un productor a casa de amigos. Y nada, quisieron que yo hiciese esta película. Rafaela debutó cinco años antes como actriz reconocida en la película La Larga Noche del 43 y personificó a Bianca en la película Los Camaradas de 1963. Menos mal que están los militares. Si tuviéramos que fiarnos de tu profesor para comernos, moriríamos. Allí dejó sorprendentes anécdotas, como la vez que plantó al gran Frank Sinatra. ¿Qué Sinatra ronca cuando duerme o lo que le gusta desayunar? Si quieres preguntarme si he dormido con él, no he dormido con él. Sí, La Carra poco le importaba la fama de Frank y así lo dio a no dar. Había sido convocada para integrar el elenco del coronel Von Ryan. Significaba su primera incursión en la industria hollywoodense. Ella aceptó gustosa su papel hasta que trascendió No seré la chica del jefe. Y entonces no me gustaba ser la chica del jefe. The girl of the boss. Pero el jefe es que Sinatra, mujeriego como pocos, había posado su mirada sobre ella. La chica de Boloña era despampanante, atractiva y llamativa, con aura propia. Pero se le plantó al rey de Nueva York, quien ante semejante desplante, buscó aliciente en otra integrante del elenco. Y en mi lugar se acercó Mia Farrow y nació por fin la historia de amor y se casaron. Si bien esta carrera tenía grandes posibilidades de crecer, para Rafaela no fue lo esperado. Por ello, solo tuvo un breve paso en el cine con alrededor de 11 películas. La señora de la cerra se sintió rana de otro pozo y decidió volver al pozo que le correspondía, sentándose en el trono de la pantalla chica. Yo me sentía... Aparte era muy jovencita, muy... Sí, 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 me sentía una marciana en este mundo, porque... 1970. El salto que Rafaela dio a la música se debe a una producción de Broadway, el musical llamado Hair, que tuvo mucho impacto a fines de los años 60, pues tocaba el tema de la revolución sexual, las drogas e incluía desnudos de todos los actores en algunas escenas. Rafaela lo vio en Francia y se le vino la idea de aplicar ese avisado estilo en una Italia aún conservadora. Y así se convirtió en el ombligo de Italia. El ombligo fue casual, porque me hicieron un traje y fue un escándalo, porque estamos ahí con todos los curas, un poco el Vaticano. Y no se equivocó, vean lo que hizo en la pantalla chica solo en el año de 1971. Por eso muchos señalan que Rafaela Carrá fue el artista que cambió la televisión italiana. Sus bailes, sus movimientos y sobre todo las exposiciones de su ombligo se volvieron famosos en una Italia que no estaba acostumbrada a ver en televisión el vientre de una mujer. Imagínense que hasta ahora llaman a Rafaela Carrá el ombligo de Italia. Ser pionero en algo casi siempre significa generar polémica. Y eso fue lo que también pasó con ella. Rafaela era presentadora del sintonizado programa Cancionissima, donde presentó un nuevo baile que sacudió a los italianos más conservadores, como por ejemplo el Tuka Tuka, que este el Vaticano la censuró. El Tuka Tuka, sí, decían que era absolutamente imposible, no podíamos. Luego también el Vaticano se quedó mudo. El Tuka Tuka fue un baile que se le ocurrió al director televisivo Gianni Boncompagni, quien pretendió que fuese una suerte de juego. Rafaela y su bailarín se tocaban las rodillas, las caderas, los hombros y al frente. Sin embargo, ante las plegarias del Vaticano, el director del programa censuró el baile. Lo que no contaban es que el director de cine, Alberto Sordi, pidiera bailar con ella el Tuka Tuka y nadie pudo decir que no. El Tuka Tuka se volvió un fenómeno de masas en Italia. Fíjense cómo Sordi intenta traviesamente tocar con un dedo el ombligo de Rafaela, que en realidad lo tenía tapado. En paralelo a su faceta como presentadora, también se lanza como cantante. Su primer disco, Rafaela, lo publicó en 1970. Luego seguirían año a año otras producciones de estudio y recopilatorios, que hasta el 2018 suman 30. El último disco fue publicado por Navidad, llamado Ogni Volta che Natale. Cabe resaltar que al inicio sus álbums eran publicados solo en el idioma italiano, pero gracias a su gran acogida en Latinoamérica, ve la luz Rafaela Carrá en 1976, que incluye 10 de sus temas más exitosos en castellano. Entre ellos, en el amor todo es empezar, 0303456, Bobo Step, Felicidad Adá y Mail. En el amor todo es empezar, vendió más de 20 millones de copias y fue compuesta por Daniel Epache, Gianni Boncompagni y Franco Bracardi. La canción es el pedido que una mujer le hace a un hombre para que tome la iniciativa en el sexo. De este modo, Carrá fue consolidando su imagen de ícono sexual. Seguramente has escuchado 0303456. Con esta canción existe algo muy curioso. Resulta que en un principio fue grabada como 5353456, pero al ser un número que en realidad existía en Latinoamérica, se hizo algunas modificaciones y la canción terminó titulándose 0303456. Pero aquí no acaba todo, pues en el idioma griego, este tema fue versionado con el 6868357. También se han realizado cambios en la letra y arreglos musicales en el dúo con Natalia Oreiro. 1978. Para este año, Rafaela estaba consolidada como una showgirl y había participado en las diferentes temporadas del programa saboatino Cancionísima. Adquirió gran audiencia de señoras y señores y gracias a eso, los ejecutivos de TVE le ofrecieron hacer el especial La Hora de Rafaela Carrá. Además, venía de un gran éxito con su tema Fiesta. Para este año, lanza el longplay Rafaela, que incluye otros de sus clásicos Tantioguri, que en español es conocido como Hay que venir al sur. Esta canción pasó por dos momentos bastante polémicos. La primera es que la canción fue presentada en el programa Mate Será, con el que Carrá volvió después de años en la televisión italiana. Sin embargo, su transmisión coincidió con los trágicos días en los que estuvo secuestrado el político Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas. Moro terminaría siendo asesinado en un hecho que fue traumático para Italia. Y en una entrevista, Carrá mencionó que rogó a los directivos cancelar el programa, pero ellos se negaron. Fue así que el artista se ausentó de Italia por mucho tiempo. Sí, y el otro momento fue que la canción sufrió la implacable. Se tuvo que cambiar Para hacer bien el amor hay que venir al sur por la frase Para enamorarse bien hay que venir al sur. Eran épocas en las que no se podía hablar explícitamente de sexo. Para enamorarse bien hay que venir al sur Ay, si sufres no lo pienses más Pero aunque muchos tildan sus canciones de frívolas y superficiales, las composiciones de la Carrá cuestionaban muchos prejuicios de la época y hablaban de temas vetados, la masturbación femenina o el gusto por el sadomasoquismo, como la canción Lucas en el que de forma oculta expresa la homosexualidad masculina. La historia sucedió de pronto Con este tema se consagra como ícono gay por excelencia mucho antes de que apareciera Madonna y sin saber muy bien por qué. Esta década nos deja también otras composiciones como No le hagas lo que a mí, vuelve y santo santo. No digas nada, sé dónde estabas, no le hagas lo que a mí Me he vuelto la espía Y vuelve, vuelve, vuelve hacia mí El santo me engaño El santo me engaño El santo me engaño El santo me engaño 11 años y ambos mantuvieron una muy buena relación hasta que falleció en el año 2017 Realmente dos veces porque la primera duró 12 años que se llama Gianni Boncompany es una persona muy divertida e inteligente Ya en los 80 fue que encontró en su coreógrafo Sergio Japino su pareja perfecta Esta vez Rafaela era 11 años mayor que su amado Con él vivió el resto de sus intensos últimos años de carrera Pero de nuevo los sentimientos se acabaron convirtiendo en algo distinto y terminaron su relación en el año 2013 Durante un especial en el 2005 contó a modo de broma que no cree en el matrimonio pero sí en las relaciones La promesa de decir sí para toda la vida Entonces es mejor que yo conviva con una persona que lo siento como un marido Pero esta promesa no sé si la puedo Por otro lado si bien al agarrar todas las puertas se le abrían una le dijo que no el tener hijos Durante su matrimonio con Boncompany este ya era padre de tres niñas y una cuarta fue algo que no veían factible Además la artista tampoco estaba dispuesta a frenar su frenética vida artística para convertirse en madre algo de lo que luego se arrepiente enormemente A los 40 años he dicho bueno quiero una cigüeña en mi casa porque desde ahí adelante he probado he probado y no salió Pasando al plano musical este año llega Latino que nos deja con canciones clásicas como Yo no sé vivir sin ti y Pedro Como dato te contamos que en sus programas entrevistó a personajes de los más variopintos desde Madonna pasando por Rafael Alberti Sara Montiel y hasta la mismísima madre Teresa de Calcuta en televisión ha sido el rostro de hasta 25 programas tanto en Italia como en España en el 2016 se despidió de la televisión asegurando que ahora es el momento de dar paso a las nuevas generaciones pero no cerró del todo puerta ya que estaría dispuesta a volver si hubiera un proyecto que realmente le apasione Stay together They will love one another And live in peace Naturalmente Vivo en Pache 1981 Ve la luz el álbum Rafael Acarra del que se desprende en canciones como Caliente Caliente Amore Amore Mamá dame 100 pesetas y Super Rumbas Caliente 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 ¿Será que ya es primavera? Caliente Caliente No sé ¿Será que? Amore Amore No sé qué me sucede Cuando te asedores Si pienso fríamente No es diferente Este pueblo no tiene ni esperanzas ni ambición Mamá dame 100 pesetas porque a América me voy Una lágrima cayó en la arena Y en la arena cayó tu lágrima A una rama carambita Carambirurín Caramba carambita Carambirurín 1908 La idosa Por única vez Rafael Acarra participó en la 23 edición del Festival de la Canción de Viña del Mar en Chile donde fue consagrada como la reina de Viña del Mar Dios les bendiga siempre y les mantenga así maravillosos Nos han dado muchas emociones esta noche Chao Fiel a su estilo y a su adicción al trabajo este año lanza dos temas uno de ellos vuelve a colocar en el ojo de la polémica con su himno al adulterio que dolor En los siguientes años llegan temas que hasta el día de hoy se escuchan como Innamorata África y No Pensar en Ti 1990 llega una década de canciones y el rumor de la canción y el rumor sentimental con la gran estrella del fútbol Maradona Rafaela lanza el álbum Inviato Especiale que sube rápidamente en el ranking de los discos más vendidos y contiene la canción Balando Soca Dance un nuevo baile de las Antillas que se cuela en las discotecas de toda Italia Un baile tan popular que en este siglo podría compararse con el reggaetón por otro lado estaba su destacado papel como presentadora que le permitió entrevistar al famoso futbolista en esa época Maradona que se dice que quedó flechado con la rubia y cuenta la leyenda que intentó seducirla delante de su marido el coreógrafo Enrique sin embargo no contaba en que la pareja estaba muy adelantada según Guillermo Coppola representante del futbolista el esposo de la Carrá se había dado cuenta de las intenciones del seleccionado y dijo Guillermo déjalos estar a Diego y Rafaela así después no me rompe a mí unas palabras que dejaron entrever el amor libre que mantenía lo cierto es que Rafaela ha mantenido una buena química con Maradona en el año 2005 se volvieron a encontrar cuando el ex futbolista invitó a participar a la cantante de 74 años del programa televisivo que conducía llamado La Noche del 10 Toy Boy está dedicada a las artistas maduras de Hollywood que tienen la necesidad de estar con chicos más jóvenes esta canción se versionó al español para el álbum Replay en el año 2013 Año 2011 En el nuevo milenio trabajó con el DJ y productor francés Bob Sinclair en la mezcla de su canción A Fer L'Amor Comincia Tu retitulada como Fer L'Amor En el 2013 y 14 participó como coach en el programa La Voz en Italia Pero te contamos también que entre noviembre del 2019 y enero de 2020 se realizó el rodaje de la comedia musical de coproducción hispano-italiana Explota Explota protagonizada por Ingrid García Johnson una película inspirada en una de sus canciones La verdad es que Rafaela Carrá ha hecho de su beta un vestido sin importarle en lo más mínimo cuántas censuras partieran de señoras pías y caballeros de estricta moral El nombre de esta artista polifacética presentadora bailarina actriz protagonista absoluta de la televisión durante mucho tiempo disciplinada tenaz y perfeccionista dentro y fuera del trabajo que ocupa un lugar privilegiado en las memorias del espectáculo como se suele decir en Italia nada es eterno excepto la Carrá Espero que te haya gustado la legendaria línea de tiempo de Rafaela Carrá Si te gustó no te olvides darle un manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao